Hola, ¿cómo están? Ya preparados, listos en las tribunas de prensa este majestuoso estadio Aztica, la Casa de la América, la Casa de las Águilas y de la Selección de México con Mario Kempes, Fernando Palomo. Hoy juega el América frente a Cruciro. Seré el América el que ponga en movimiento el balón, arranca el partido. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Entra el jugador y quizás tenga una. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí va la pelota y pinta bien. Lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Interceptando el pase. Paola Aguilar. Ibarra. Entra en zona de peligro. Ahí está la ventaja. Ibarra. Gol. Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Mirá donde la clava, Mario. Es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Esa pelota entró justo al ladito. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Saque de banda que puede darle ventaja. Controla la pelota y sigue. Atento con el pase. Bueno. Cabezazo de afuera. Era muy buena locación para marcar el gol. Pero poquito difícil para hacerlo de cabeza. Uribe. Se acerca zona de ataque. Se quedó sin recursos. Era buena la intención. Pero les cortan el balón. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Transporta la pelota. Zona de ataque. Buen anticipo jugando para afuera. No consigue robar el balón y será lateral. El jugador recibe apoyo. ¡Buen centro! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ibarra. Que bien como se juntan. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí la tiene brillante asistencia. Sí puede ser. ¡Formidable la comba! Y la pizarra por ahora. Uno a uno. Rodríguez. Se están prestando la pelota nada más. ¡Epa! ¡Esta es buena! Pegada a la raya. Se queda con la pelota. Lo han parado en Zico. Aquí puede haber una oportunidad. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Llega la ventaja! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Estaba en el área. Encontró el hueco. La metió abajo y a la derecha. ¿Qué pide su zapatazo que metió? Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Uribe! Lleva la pelota a zona de peligro. Uribe Peralta. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Ahora Paula Aguilar. Rodríguez. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros 45 de este 2 a 1. El árbitro se fije. Están todos en la cancha. Arrancamos. Atacan por los costados. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Ahí toca bien el balón. Rodríguez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le faltó muchísimo para hacer daño. Oribe Peralta. Cambio en la posesión del balón. Se apoya en la raya. Es buena esa pelota. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar. Pude llegar al empate. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernández. Estaba solo delante del arquero. Carlos Darwin Quintero. Entre zona de peligro. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decirle que espere un poquito. Le queda todavía media hora al compromiso. Oribe Peralta. Rodríguez. Va a jugar por el costado. Ibarra. ¡Peralta! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Belleza de definición en la parte baja. Donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta. Y lo está festejando. Y cómo no, con toda razón. Y por ahora el marcador. 3 a 1. Muy buena devolución. Muy buena devolución. Transporta la pelota a zona de ataque. Baja la pelota de cabeza. Buen pase de cabeza. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. Rodríguez. Se acerca a zona de ataque. Rodríguez. Se viene, le va a pegar. Está y le va a pegar. Enorme reflejo del arquero. Preciosos tocos que deja sin opciones al rival. Y le pega. Esa pelota rebota en el defensa. Ha pegado la pelota en el defensor. Será córner. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Va atrás el centro y es bueno. Pierde el control del balón. Va a intentar cruzar el balón. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y barra. Fácil recuperación del balón. Aquí puede haber una oportunidad. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Llega cortando bien y recupera. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Uribe. Ibarra. Cambio en la posesión del balón. El árbitro central adiciona dos minutos más. Ojo con esto. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se termina el partido. El encuentro tenía carácter de amistoso. Pero los jugadores se han empleado a fondo, Mario. Aunque sea amistoso, siempre hay que ganar. Para levantar la moral y trabajar mejor. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana. En los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo.